Pues porque es cómodo, es cómodo para nuestro ego y es interesante porque además mientras eso esté ahí, vale, no pasa nada, simple y sencillamente lo que estás perdiendo es la posibilidad de aprender y como lo que estás diciendo la vida es yo no tengo nada que aprender, entonces pues simple y sencillamente la circunstancia se repetirá, como una forma de mostrárselo y es una cosa que pasa y mira que se ve mucho, hay muchas personas donde la situación se repite, porque no se han dado cuenta que el denominador común son ellos, entonces y hay algo interesante, entonces mira, en el que se repite se trata de buscar ya justificaciones epidemiológicas, 100%, mira la conclusión mía cuando yo llegué allá a hacer un taller hace muchos años y por eso y llegué obviamente destruido, cuento de la traición y toda esta vaina. A ver, las relaciones humanas en general implican mucho esfuerzo, implican trabajo, como todo en la vida, entonces a veces cuando nos hablan del enamoramiento como algo mágico es fácil, ligero y esto no, o sea, es muy comercial, o sea, es muy fácil de venderlo así, pero en realidad hay que trabajarle todos los días, cultivarlo y tomar la decisión diaria de elegirte, más que el otro tenga que hacer algo para que tú lo elijas, tú lo elijas desde ti. Yo hoy en día puedo vivir con la libertad de saber que puedo estar donde quiere, con el que quiere, que se llevo a mi casa, es porque lo elijo, ¿sí? Y me encanta saber que tengo una pareja que tiene la misma libertad, es decir, que no, porque entonces tú lo que dices en eso que hemos idealizado, y mira este discurso cómodo que está por ahí en las redes y por todos lados, entonces ponle un mano, zapatos Gucci, un tabaco, y que diga, cásate con una que solo tenga, con uno que solo tenga ojos para ti, es un discurso cómodo, Nati, pero es un discurso huevón. No, es comercial, vende, vende. Yo no, yo no, yo quiero, yo quiero una persona que tenga ojos para todo el mundo y que viendo a todo el mundo en su libertad me elija, no porque le toca, o cómo así que ojos para mí, en un planeta donde está, no sé, George Clooney, Brad Pitt, Ariadna Gutiérrez. Hay cuatro vecinos que uno dice, hombre, estoy mucho el vecino, ¿sí? Y yo voy a ser tan pendejo de esperar que solamente me miren a mí, no. Ahora, como hay tanto manchévere, pues así hay que hacer mucho mérito para que a uno lo, lo, pues lo sigan elegiendo, ¿no? Y se vuelve uno agradecido, se vuelve uno agradecido. Yo, por ejemplo, tengo un vecino que cada vez que nos montamos en el ascensor, yo siempre digo, va a seguir con el mandere, o sea, va a subir al piso. Y no, entonces cuando se baja en el piso mío yo me siento muy agradecido porque me parece un acto bonito, ¿sí? Mira, yo creo que gran parte de las relaciones humanas, a ver, las relaciones humanas en general implican mucho esfuerzo, implican trabajo, como todo en la vida. Entonces, a veces cuando nos hablan del enamoramiento como algo mágico, es fácil, ligero, y esto no, o sea, es muy comercial, o sea, es muy fácil de venderlo así. Pero en realidad hay que trabajarle todos los días, cultivarlo, y tomar la decisión diaria de elegirte. Más que el otro tenga que hacer algo para que tú lo elijas. Entonces, tú lo elijas desde ti, no desde el otro. Yo por eso digo que el amor es un trabajo. Es un trabajo y la realidad es que nosotros somos vagos y lo que queremos es una relación donde no trabajemos, sino que nos hagan felices porque sí. Entonces, si usted es vago y si usted da un servicio al cliente chimbo de tres pesos, ¿por qué espera que el cliente vuelva al restaurante y no ensaye otros? Sí, sí. ¿Sí o no? Total, total. O sea, yo digo que para mí la infidelidad simplemente es un resultado, un resultado que ¿qué nos muestra? Nuestra gestión. ¿Ya? Pero como es muy decir, dramatizar el cuento y meterle a eso una cantidad de adornos dramáticos, una vez más, de me heriste, me hiciste y me traicionaste, pues nos quedamos en la forma y no comemos nada de la sustancia. Cuando en la sustancia probablemente habría mucho que aprender, ¿sí? Para todos, para los implicados. Total, como tanto el que lo vive como el que lo goza, diría yo, pues ambos, ambos ahí entran a participar y yo diría que incluso en un 50%, Santi, porque te haces también responsable, porque vives en esa relación, o sea, participas constantemente, diariamente. Pero sí, 100%, 100%. Mira, la conclusión mía, cuando yo llegué allá a hacer un taller hace muchos años, y por eso, y llegué obviamente destruido, cuento de la traición y toda esta vaina. La deslealtad. Y cuando vi el cuento con un poquito de objetividad, o sea, mi reflexión fue, oye, gracias, porque me parece increíble que no lo hubieras hecho antes. O sea, porque... Te demoraste. Te demoraste mucho. Y, o sea, y gracias por el esfuerzo de no haberle hecho antes, ¿sí? Y me acuerdo que al mangue me lo encontré muchos años después, y que además, un mangue quiero mucho, me decía, uy, hermano, yo nunca supe que a usted le ha dolido tanto, y le dije, todo lo contrario, o sea, yo no tengo ni, sino que agradecer. Porque si yo no hubiera aprendido eso en ese momento, lo hubiera tenido que aprender después, tal vez, de una forma más fea. Y el instrumento que haya elegido yo para ese aprendizaje, pues yo lo único que siento es gratitud. Entonces, a mí, por ejemplo, me da mucha risa, porque nosotros aquí hacemos talleres, y el taller tiene fama de que la gente se separa. Y yo digo, uno tiene que ser muy pendejo para pensar que alguien se separa por un taller. O sea, haz de cuenta que es como eso, una persona se monta en un avión, y se baja del avión, y se separa, y que digamos que la aviación hace que la gente se separe. Entonces, yo digo, si esa es nuestra capacidad de análisis, ¿sí? Pues, ¿qué se puede esperar de ahí? Entonces, ahí cuando dice, uno no le puede pedir peras al olmo. Uno no se separa por un taller, uno no le es infiel porque la luna está en cuarto creciente, ni porque escogí mal el cuarzo, ¿sí? Sí. O sea, uno tiene ese resultado porque hay cosas que no funcionan. Y adivina qué, en eso que no funciona, tú tienes el 50% de las acciones. ¿Qué quiere decir? Eres 100% responsable de ese resultado. Esa es mi forma de ver la vida. Porque a veces caemos en el juego de creer que lo estamos haciendo bien cuando no son infieles. Porque ahí, digamos que esa es la ancla del victimismo. Es que yo le daba todo, Nati, estaba ahí para nuestros hijos. Siempre lo apoyé en su emprendimiento. O sea, ¿por qué caer en el juego de yo lo hice bien y tú te equivocaste? ¿De dónde crees que viene ese robo? Pues porque es cómodo, es cómodo para nuestro ego. Y es interesante porque además mientras eso esté ahí, vale, no pasa nada. Simple y sencillamente lo que estás perdiendo es la posibilidad de aprender. Y como lo que estás diciendo la vida es yo no tengo nada que aprender, entonces pues simple y sencillamente la circunstancia se repetirá. Como una forma de mostrárselo. Y es una cosa que pasa, y mira que se ve mucho. Hay muchas personas donde la circunstancia se repite. ¿Por qué no se repite? Porque no se han dado cuenta que el denominador común son ellos. Entonces, y hay algo interesante. Entonces mira, en el que se repite se trata de buscar ya justificaciones epidemiológicas. Los hombres son perros. ¿En serio? Lo aprendió el papá. O pues cualquier cosa, cualquier cosa que nos guste. O igual al revés. O sea, yo por ejemplo tengo un amigo que le ha pasado en un par de ocasiones y su conclusión es esa. O sea, su conclusión es que, y su conclusión fue, yo no vuelvo a tener ninguna relación porque las mujeres no valen la pena. ¿Sí? Y vale. ¿Qué es tu conclusión? ¿Qué es tu tipo? Pues tu forma de ver la vida y pues paga el precio de tu ignorancia viviendo una vida probablemente con muchos vacíos y con muchas carencias y perdiéndose la posibilidad de construir algo bonito. Cada quien escogerá las historias que se cuentan. Porque yo siempre digo que nosotros desde nuestra ignorancia siempre encontraremos argumentos para tener la razón. Y tú te das cuenta que una persona entre más ignorante, más obtusa, más terca y más cerrada a sus posturas. Es decir, más radical en su forma de ver la vida. Cuando nosotros nos permitimos abrir un poquito más la mente, indagar un poquito más, podemos encontrar que incluso en circunstancias complejas como estas, pueden haber aprendizajes muy bonitos para todo el mundo. Depende de qué tanto nos guste indagar y escarbar y asumir nuestra responsabilidad. Hay una pregunta que me hace muy frecuente y ¿cuál es el secreto del amor? Poniendo el nombre del secreto del amor. Y yo le digo, pues las parejas felices las componen personas felices. Y creo que gran parte del complejo de las relaciones es que tener la razón prima antes que ser feliz. Y no elegimos nuestras batallas, Santi. Yo siempre a nivel de relaciones les digo, no todas las batallas las ganamos. No todas. Y hay que aprender a elegirlas como pareja. Es como en esto, esta es mi firme convicción y aquí no quedo. Pero en estas también se dé, y en esta acepto, y en esta de alguna manera me reencuentro. Porque creo que la infidelidad nos va llevando de alguna manera a poner muchas taras, sobre todo en las personas que la han vivido, y que casi que se les vuelve una fe. O sea, me refiero a una fe, es porque justifican que todo lo que les pasa es porque le han sido infiel, ¿no? Sí. Y esto lo único que hacen sin darse cuenta es incorporar más malas prácticas que lo único que hacen es que sea más fácil que les sean infieles. Exacto. Es decir, porque si a ti te han puesto los cachos siete veces, eso no te da derecho a quererme controlar la vida a mí. Porque hasta donde yo sé, entonces es decir, tú y yo apenas estamos saliendo. O sea, yo no tengo que pagar los siete cachos de otros siete huevones. Pero eso pasa muchísimo. ¿Me sigues o no? O sea, traemos toda la herida abierta de la relación anterior, porque no nos damos tiempo de sanar, no nos damos tiempo de cerrar nuestros propios ciclos, que casi te responsabilizamos del cacho por el cual dejamos al anterior, casi que el que viene lo paga en cotas, que no tienen nada que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!